Venga, vamos a hacer rondita de preguntas, ¿no? Pueden preguntar lo que quieran. Ya yo sabré si contesto o no. Nada, no es cierto. Venga. A ver, te lo digo. Y te lo digo con una gran, gran sonrisa. El doctor Benavides es el mejor, el mejor. No hay otro de México. Tanto para, bueno, ortodoncia, diseño de sonrisa. O sea, sí está muy cabrón. Muy cabrón. Aparte, es un bombón, es lo máximo. Que no. Estuvo el tiempo que tenía que estar. Gané mucha gente que quiero mucho. Y ya. Metí un reporte. Supuestamente en 24 horas se restablece. Y puede pasar porque alguno de tus contactos, sin querer, reporte como spam. Y automáticamente lo hacen. Estuvo muy extraño. Pero ojalá. Porque si no, que fría. Porque quería seguir mi sueño. Porque actuar es mi pasión. Y... Porque no hay mejor apuesta que la que se hace por uno mismo. Así que... Así que... Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. No quería ir, pero Cris me pidió que fuera. Y bueno. El concierto es una locura porque el estadio azteca, el ambiente muy padre. Sigo sin entender por qué tiene tanto éxito. No lo comprendo. Y deberían de poner subtítulos porque no se entiende nada. Pero cada que no. ¿Cosas por las que puedo llegar a pelear con mi esposa? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nada, yo soy perfecta. Uy, te voy a decir una. Que no se apure arreglándose. Ay, eso es lo más rápido. Ay, Dios mío. Argentina me pondría muy feliz. Porque siempre he seguido mucho más a Messi que a Cristiano. A ver. Qatar, todo eso tiene a Messi en el PSG. Qatar, bla, bla, bla. Organizador del Mundial. Tiene todo. Todo para que gane. Es el número uno en la historia del fútbol. Así que estaría increíble que ganara, la verdad. Lo voy a contestar muy rápido. Y no te voy a explicar por qué. Pero, si se trata de novela, prefiero ser protagonista. Si se trata de peli o serie, prefiero ser antagonista. Y siempre les voy a estar agradecido. Segunda, que cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera. Tres, que viva el amor siempre. Cortado yo. Se lo voy a andar cortando a él. Una extraordinaria y absoluta mercadotecnia. Perdón. No. Cada quien en gusto se rompe en géneros. A mí, en lo personal, no me gusta. Mi subcomposición. No. No me gusta. No me gusta. No me cae mal. De hecho, me cae bien. Pero no. ¿Y por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta?